El motel más lujoso del mundo, este sería el nido de amor clandestino de Sakira y Hamilton. El lugar secreto está ubicado en una zona muy exclusiva de Ibiza. Aseguran que esta pareja ha tenido varios encuentros románticos en ese lugar. Al parecer Sakira cantando salsa o posar de forma sugerente en su estudio no fueron razones suficientes para volver la tendencia. Pues ahora más que nunca que se retoma la idea de su romance con Hamilton. Se están descubriendo aparentes secretos de su relación. Y es que el fin de semana estalló el rumor o casi confirmación de que ambos finalmente sí están saliendo. Pero crearon un acuerdo en el que queda establecido que su romance seguirá en pie siempre, y cuando no se filtren imágenes ni información sobre lo que realmente pasa entre ellos. Incluso, el paparazzi Jordi Martin salió a dar la cara para asegurar que esto es cierto, y por eso surgió otra información contundente. Esta tiene que ver con el posible nido de amor clandestino en el que la cantante y el piloto británico estarían derrochando amor, pasando momentos de intimidad con la máxima privacidad, y es el lugar secreto en el que ambos han dado curso a sus citas románticas. Sakira y Hamilton tienen su nido de amor clandestino en un lugar exclusivo y lujoso. Este muy lujoso lugar en el que Sakira de 46 años y Lewis Hamilton de 38, está ubicado en una de las más exclusivas villas de Ibiza en la que muy pocos tienen acceso. Este lugar llamado Villa Coco Loco fue nombrado, y revelado por la presentadora Tamara Gorro del programa español de Chismes y Ahora son soles. Podemos confirmar que Hamilton entraba por la noche, suponemos que a verse con Sakira, lógicamente. Podemos confirmar, por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrando aquí una de las noches a la urbanización. Han tenido contacto siempre. Lo que pasa es que no se han dejado ver fuera de esta urbanización que es muy lujosa y muy privada. Eso fue lo que aseguró Gorro quien hasta ahora es quien ha podido dar el reporte o descubrimiento oficial de este lugar que frecuentan la cantante y el piloto de Fórmula 1, y que además cuenta con todas las comodidades. La presentadora española reiteró que esta propiedad posee terrazas muy amplias y abiertas, piscina, está rodeada de abundante vegetación y por si fuera poco tiene una vista paradisíaca muy cerca del mar.